Es una brújula ¿Cómo que no? El otro día me crucé a chicos en un boliche ¿En dónde? ¿A quién es? Que era el cumpleaños de uno de los chicos ¿De uno de los chicos de quién? De Riquelme, como vos sos amiga del hermano, ¿no? ¿Qué? Lo conozco a los chicos, sí, bueno, fui, había jugadores ahí, chicos ¿A quién? ¿Nadie? ¿Pero no siguió en la casa esa fiesta? Porque ahí a Jorge me parece que le llevo una foto de cómo terminaste... ¿Yo? Sí, ¿te dormiste? Yo estaba durmiendo así en el sillón Y después me fui ¿Pero en la casa? No, no es la casa, es el boliche No sé, claro Ay, pero estaba durmiendo porque estaba aburrida y me fui a dormir No, joder No, joder Ay, Cristian, sos lo más, Cristian Hablas tu nombre, Cristian, sos lo más, en tu boliche encima ¿Qué pasó? ¿Quién es Cristian? ¡Uy! Estaba durmiendo, chico Ahí sí que estaba No había nadie No había nadie en ese boliche, chicos No había nadie porque es el boliche de él Está bien, estabas durmiendo, no pasa nada No importa, pero... Yo cogí el boliche de él y él no me cuida a mí ¿Qué boliche? Estrachalo, estrachalo ¿De qué habla? ¿Cuál es? Mi hermano de Román, de Riquelme, Cristian ¿Y qué boliche? La noche disco se llama... Yo había terminado el boliche Y yo estaba esperando irme Y como estaba esperando el remis ¿Qué hice? Me acosté, aparte donde está la barra Que hay sillones Y me acosté ¿Es el de San Martín? No, es el que estaba en... ¿Pacheco? Es Pacheco Todavía estaba Román, todavía estaban los chicos Todavía había mujeres, había gente Pero yo me fui a dormir porque estaba cansada y me quería dormir ¿Y así dormís con la cola para arriba? Ay, yo duermo así boca abajo ¿Y por qué te enoja tanto la foto? No tiene nada de mal Porque no me gusta, porque no había nadie en el boliche Y lo único que estaban son amigos de él, amigos de los chicos Y no me parece que le esté mandando una foto de esa Cuando yo le cuide mucho el boliche de ellos Nunca hablé de Cristian, nunca hablé de Román Nunca hablé de ninguno de los chicos Lo estás tomando como una traición No me pareció que le haya mandado una foto así Aparte estaba durmiendo Y vos fuiste leal Porque vos podías hablar y... No, siempre Te llevaste a la media AFA Lo que falta para hundir la AFA Lo tiene ella Sí, es el momento Si falta algo para hundir la AFA No guarden más código Viene infantil ¿No guardo código? No vale la pena Y la que tiene más Jorge ahí en el teléfono Son ingratos, tenés razón ¿Cómo te cayó el casamiento de Tevez? Nada, la verdad que es un genio El número uno también de la mente del fútbol Lo conozco a Carlitos, sí, es una buena persona Pero... ¿Vos tuviste algo con él? No, una mitad Era un impas Era una mitad que no le va a molestar tampoco a él que lo diga Era un impas Era un impas Nos conocemos mucha gente También conozco gente que son chicos que viven en Ciudadela Él tiene amigos en Ciudadela, yo también Claro, era de Fuerte Apache De Fuerte Apache, claro Pero nada, buena onda y... ¿Y con el Kuki Silveira? Ah, bueno ¿Tengo que hablar de él? No quiero hablar No, 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 no No tengo nada con él Él tiene su familia Y no, no No, porque ya me han preguntado por él muchas veces Y voy a decirlo acá No tengo nada con él Bien Estuve Y no tuviste tampoco No Bien, está bien Y él tiene su familia Tiene sus dos babies Así que tratemos de no meterlo ahí Claro ¿Qué pasa cuando... Porque cada vez que se habla de vos se habla O relaciona con jugadores de fútbol O con la noche La noche O... Con vicio O ahora con... Con... Como se llama, tincho Que no sé por qué De dónde Ah, no sabés No, chico No, no lo miro en mucha tele Ah, bueno No, él habló algo así Como que Que adentro de la casa Habías tenido contacto con droga ¿Qué tincho? Agustín 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 Que yo tuve contacto con Roda Sí Adentro de la casa Sí Ah, está muy mal ese chico Sí, sabemos que es mentira Pero queremos escucharlo de vos, obviamente Obvio que no ¿Y por qué pudo haber hecho eso? Ahora, que ya estás afuera Porque los chicos Igual te digo algo Por lo que me comentan Y por lo que veo a veces Durante la noche O el día de la gala Cuando estabas vos Cuando terminó la gala Yo era mufa para ellos Mi campera era mufa Todo el tiempo Ah, sí, es verdad Sí Cuando terminaste vos la gala Apenas terminó la gala Ella Azul no tenía mi campera puesta Se la puso Cuando me empezaron a barbear La campera Y a decir que yo era una mufa Y que le había hecho un gualicho Ah Eso fue apenas terminaste vos la gala El miércoles Sí, eso lo vi ¿Este miércoles? Sí ¿Este miércoles? Sí, este pasado Ah, bueno Bueno, eso lo vi porque Estaba Pero entonces ¿Qué problema tenía la casa con vos? Porque lo que dijo Tincho Es una barbaridad Quiero decir una locura No existe eso No pasa No puede pasar No pasará Tampoco gracioso No, no es gracioso Pero por eso Porque era medio una pelea Y cada uno tiraba lo que quería Y lo que pasa es que en la casa Pasa algo Uno bardea El otro quiere bardear un poquito más Y ya llegan al límite de esta tontería Pero digo ¿Por qué siguen hablando de vos dentro de la casa Cuando ya te fuiste? No tenés nada que ver Ni siquiera ganas de entrar Tenés Va, no sé No tenés ganas de entrar Como una bolude ¿Qué estoy diciendo una tontería? Pero ponele Bueno, ponele Qué bueno sería que entre de última A mí me encantaría Sería un golpe para ellos Sería No te olvides cómo se fue No te olvides cómo se fue Sin saludar prácticamente a nadie Diciéndole que cada uno de ellos Falsos Todos unos falsos Saben entrar y se mueren No, no Porque todo el mundo Está hablando de mí las 24 horas del día Es terrible No te olvides No te olvides No te olvides No, y además No, a mí no